Mis... mis gafas... ¿dónde... dónde están? ¿Qué tal? ¡Como si lo supieras, Hik! De todos modos, ya no necesitarás esos anteojos viejos. Sha... Shaversan... Eren Kruger había creado un grupo de revolucionarios serdeanos, a los cuales les daba información acerca de los nueve poderes titánicos del otro lado del muro. Esto llevó a que Dana Fritz y Grisha Jaeger se conozcan. Con el paso del tiempo, un año exactamente, tuvieron un hijo de nombre Sieg Jaeger, el cual heredaría la sangre real de Dana y sería alguien capaz de controlar un poder titánico, pudiendo utilizar sus habilidades más que ningún otro. Cuando llegó el momento, Sieg Jaeger, por medio de sus padres, se enteró que Marley estaba reclutando a niños pequeños y sus padres no duraron dos veces en enlistarlo para ser un guerrero marleano. Esto llevaría a que los padres de Sieg, Dana y Grisha, le hablasen acerca del imperio eldiano, el rey Fritz y la ideología que estaba prohibida, o el otro lado de la historia que contaban en Marley acerca del tratado del demonio de la tierra. Sieg estaba de acuerdo con sus padres hasta un día, hace un día en el cual escuchó a oficiales de la seguridad pública de Marley que estaban hablando que habían encontrado a estos revolucionarios eldianos y que iban a castigarles. Es así, cuando Sieg se ganaría el monte o el apodo de El Chico Milagro, ya que decidiría delatar a sus padres ante la seguridad pública de Marley, los cuales tendrían un destino de ser transformados en titanes no cambiantes en la frontera. Esto, convenientemente coincidía con que Eren Kruger, el portador de El Titán de Ataque, ya había llegado al final de la maldición de los 13 años y necesitaba que alguien herede sus poderes titánicos. Esa persona sería Grisha Jaeger. Cuando Sieg delató a sus padres, había alguien acompañándole. Ahora, sabemos que es Jaeger San, quien aparentemente es el antecesor al poder titánico de El Titán Bestia. Esta persona tiene una banda diferente a la de los serdeanos comunes. Su banda es roja, por lo tanto, porta un poder titánico. Esta persona aparentemente sería importante en la vida de Sieg, ya que vemos que fue quien enseñó el béisbol. El mismo deporte que hasta hoy día sigue practicando y que incluso a Colt, quien en el arco de Marley era su sucesor, le estaba enseñando este mismo juego. Durante la juventud de Sieg, él seguiría escalando para ser un guerrero de Marley y poco después adquiriría el poder titánico de El Titán Bestia. Y veremos que comenzaría a utilizar las mismas gafas que el mencionado Jaeger San, el cual sí sería importante en su vida. Y llevaría estas gafas desde su adolescencia hasta su adultez, como lo vemos actualmente. Después de los acontecimientos del arco de retorno a Shigansina y después de los acontecimientos de Marley, el jefe de guerra sí que traicionaría a la nación de Marley, a la cual había jurado lealtad. Esto con el fin de anexarse ahora a las filas de la Isla Paraíso y trabajar junto a Eren Jaeger, su medio hermano, con el fin de ir a dominar el poder de El Retumbar de la Tierra o mejor conocido como La Coordenada, la capacidad de dar órdenes a todos los titanes. Sin embargo, Zeke ha comenzado a ejecutar un plan un tanto extraño, el cual consistía en una conspiración donde la mayoría de los soldados eldianos de la isla consumirían vino de su fluido espinal y con ello, él podría transformarlos y darles órdenes, ya que por este método, él puede controlarlos como si se tratase de la misma coordenada. Entonces, podríamos deducir que se trata de una especie de conspiración en contra de toda la estructura de la Isla Paraíso. Como vimos en el capítulo 112, el Capitán Levi quedó completamente contra las cuerdas. Sin embargo, ha logrado salir y ha logrado nuevamente y por tercera vez derrotar a el jefe de guerra, Zeke. Aunque claro, la segunda. Debo aclarar que la segunda ni siquiera contó por qué esto fue actuado. Todo esto de que Levi derrotó a Zeke en frente de Teomagat y le estalló la cabeza con una bomba, esto fue actuado con el fin de que Zeke pueda irse en el dirigible comandado por Armin y por Hanji Soe, ya que según ya se había planeado todo esto desde la llegada de Yelena a la Isla Paraíso. Sin duda, lo que tenemos acá es que Zeke ahora sí ya está contra las cuerdas, ya que ha declarado y enseñado sus verdaderas intenciones con respecto a la Isla Paraíso. Y también otro punto importante es que los revolucionarios eldianos han mencionado algo similar a lo que veíamos con Yelena, de que ellos consideran que no hay nadie mejor que Eren para comandar la nueva era de la Isla Paraíso y que ahora hay que dejar de lado todo lo que ya se tenía, que la organización del gobierno real no va a hacer nada que llevarlos a la extinción. También cabe mencionar que en este capítulo no habrá aparición de Armin y Mikasa, no tendrán tanta participación como sí hubo en el capítulo anterior, nada más para que tengan en cuenta esto de que no van a participar tanto, sin embargo el desarrollo que debe tener este capítulo va a ser impresionante. De momento, sean todos los spoilers y quizá una pequeña explicación y refrescar la memoria acerca de quién es Shaver-san.